Como decía Morgan en El origen de la familia, junto a Marx y a Engels, citado por ellos cuando estudió las etapas antropológicas del hombre, desde el salvajismo hacia la civilización, él citó que las tortugas incas vivían en los árboles porque había una banda jamaico-argentina que se llamaba Los Perucás. Y a través del ritual de la banana, con el tiempo evolucionando en una república platanera, por eso se llama Río de la Platanera, y después de la era paleozoica, el hombre de Cromañón, luego del incendio, salió convertido en un Minion, porque, como decía Luca Prodan y Pablo Milanesa, el tiempo pasa y hay mucho forro puto que se va poniendo tecno, y además te instala una derecha atroz, una deuda externa descomunal, unos despidos astronómicos, una vivencia en la indigencia constante, y después todos cantan, ba, 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 bananas, The ritual, The ritual, e, 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 e. Y entonces así es como se llega a Bahiano Blanca, que es una provincia llena de militares, dentro del suelo argentino costarricense, atravesando los montes Everest y los montes Chingolos luego de la toma de una estación del ejército en fin, se abren locales de mostaza vendiendo Burger King, que rico patty y muchas caras pintadas que son también un poco quiseros, sobre todo en San Miguel y con el tiempo el hombre aprende de la historia, como decía el 18 grumario de Luis Bonaparte que el hombre no aprende de la historia y entonces ahí es donde Marx eruta y lanza su exputación sobre y respecto de que hay que leer a Antonio Negri y luego de leer a Antonio Negri también hay que leer a los posgramcianos en un marco donde el Capitán Subcero, que tenía una pipa y una cosa en lana así en la cara y además una visera de cumbia villera con la cual cantaba para todos, todos, para todos el pan para todos la cultura y para todos un montón de rabas con y sin peluca con lo cual abrieron un montón de casas de depilación y de tintura para rabas y de... bueno, empezaron a hacer los cortes brasileros y demás, así hasta que Odebrecht inauguró una sucursal de depilación láser, ¿no? Todo esto nos lleva a que a través de los siglos la comunidad argentino-canadiense vino a trabajar la emancipación desde afuera hacia adentro por ejemplo, recurriendo al Club de París, al FMI, a Inglaterra, a la Barimbrother así es como se instalaron una linda cadena de patés que se llamaba T-Swift pese a la reacia-reacción de Scalabrini Ortiz que tenía otra idea de país un poco más justa, ¿no? así como Manuel Belgrano también de todos modos, a ambos dos los trataron de machistas, entonces se vino la derecha absoluta porque es mejor el feminismo de derecha que ser un machista de izquierda según las bases militantes que, como se ve, pueden bailar cumbia en tanga y pueden bailar también reggaetón en tanga, sobre 200 millones de porongas en hilera pero, eso sí, todo siempre dentro del marco de la igualdad de género